A través del Programa de Atención al Envejecimiento, la Secretaría de Salud de Michoacán brindó servicios médicos a más de 120.000 adultos mayores en 2022. Infecciones gastrointestinales, respiratorias y urinarias, así como úlceras, gastritis e hipertensión arterial fueron las principales causas de atención a este sector poblacional en la Consulta General de la Secretaría de Salud Michoacán. En cuanto a prevención, se aplicaron 99.000 tamizajes para detectar el síndrome de caídas, 109.000 para depresión o alteraciones de la memoria y 192.000 pruebas de riesgo de fractura por osteoporosis. Los servicios médicos a los adultos mayores son completamente gratuitos y están disponibles en todos los centros de salud y hospitales de la Secretaría de Salud Michoacán. Es necesario presentar la cartilla de salud. En caso de no contar con ella, personal de la unidad le proporcionará una. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel. ¡Gracias! ¡Gracias!